¡Grabá, Nami! ¡Grabá, Nami, vida! ¡Jum! ¡Hola! ¡Hola, precioso! ¡Andreas! ¡Hola! ¡Linda! ¡Tienes sueñito! ¡Grabá! 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 Bebé. Hola mi gordo, hola mi gordito, hola, hola preciatura, andreas, hola, hola gorda linda, hola, esas piernotas mamá, mire esas piernotas que gordas, hola, una sonrisita, hola, hola qué lindo, Hola mi preciosura, hola Hola mi amor Hola, ese aparato si es raro, ¿verdad? Esta cosa que tú estás... A ver Mira esa naricita chiquitita Hola Después de esta cagadora que me eché hace ratico Me tuvieron que cambiar toda la ropa, el monito de la mañana Y la vomitada Lástima que no hay olores ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa gordito? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa gordito? ¿Qué pasa? Que raro, ya se soltó los zapaticos Que bueno Ay 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 mamá Ay ay ay, como agarré esto Como agarré esto Ay mamá Agarré la cámara pues, agarré Toma pues Toma pues Agarréla Agarréla pues Esa es tuya pues, es tuya Ay 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 Esa manito, esa manito Ay Dios mío, esa mano en la cámara mamá Esa mano en la cámara Ay, ya voy Ya voy, ya Puedo jugar ¿Qué? Hola bebé Hola bebé Hola 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 lindo Hola lindo Hola mamá Ay 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 Y ese ruido Hola Perdita Hola bello Qué pasa Qué pasa mi gordo Qué pasa Qué pasa Hola 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 Gordo Hola gordo Hola gordo Parlanchín Hola Mi muñequito lindo Ay mi muñequito lindo Hola Bueno Qué es la cosa que te está viendo Qué es la cosa que te está viendo Besito Besito, besito A mi amigo Hola 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 pedao Pedao está ahí Esto se lo vamos a mandar a él Dile pues, salúdalo Hola ¿Qué más le quieres decir? Mira Sabes algo Y cuando vas a venir No, para qué Que se quede por allá Quédate por allá ¿Tú quieres que venga? ¿Para qué? Para jugar Saluda Hola Puedes ver las paticas negras Sucias Los ñame Los ñame Y los ñame Hola Hola Mi ángel ¿Cómo estás? ¿Ya? ¿Estás tomando? Feliz navidad Sí, claro Ay Con ese gorro de navidad Qué lindo Y ese mono Mamá Qué cosa Me iba de la Mi porfijito Hola Dile 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 hola Feliz navidad Así sí Feliz navidad Papá Hola mi amor Ahí está tu regalito Te amo Te amo Mi vida Hola Saca eche la mano Saca eche la mano Saca y dile Arréglas el gorro Andréas Ay mamá Si querido Eso No jodas André No jodas André Entonces Hola mi ángel No puedes No puedes ¿Dónde funciona eso mamá? No No Mentira Upa Upa Eso papi Eso Eso A ver Qué lindo estoy yo Mamá Hola Pami Chiquitico Chiquitico Hola chiquito Andréas Una solicita para papá Una solicita para papá Anda Dile Dile Salúdalo Dile Eh Papá Uh La pieza Ojo Ve la panita Esperando al niño Jesús Si Si mi ángel Está esperando al niño Ponte al lado del arbolito Mi ángel Mire cuéntame Qué le pediste al niño Jesús Le pedí un niño Con la Una espada También le pedí El Street Fighter Mentiroso Tú no le pediste ningún Street Fighter Eso no Para ver los chos nuevos Fino Fino Es zapato No Si Luis Da una vueltica Fino Entonces dentro de un ratico Vamos a recibir al niño Para ver qué hora es Dentro de Faltan como cuatro horas ¿Verdad? Sí Yo tengo un reloj ¿Un reloj? Uh-huh Ya tengo dos reloj ¿Qué digo? Fue un reloj ¿Sí? Ven No te chupas los dientes No te chupas los dientes No te chupas los dientes No digas que me afirma Bueno, aquí ya llegó el niño Jesús, estamos esperando que los niños se levanten, para que abran su jugatico, el tío abuelo, si mi amor, más o menos, que ya dice que no, se perfumó, anda el chola este año, no, anda el zapato, este zapato, va a filmar mi bebé ahora. Mi bebé lindo durmiendo, esperando a su niño Jesús, mi otro niño lindo, esperando al niño Jesús, que vengan. Mi bebé también, ¿qué gusto de cada vez? ¿Ya son mis chicas? Capriota. ¿No es mi hijo? Abuelita, ¿qué estás? Te dejé, otoño. Bueno, te pierdes. El mismo. Aquí está. ¡Jajaja! ¡Bienita! ¡Mira! ¡Qué opinas tú de esta bulle! ¡Mierda! ¡Qué se acaba! La tomadora. No es venezolana. Vamos, vamos. No es venezolana. Exacto. La Gullera. ¡Pastético! Yo soy Teresa, la chica del Carmen. ¡Pastético caso! Ahí, ¿conté vino? ¿Y close-up? ¿Ah? ¿Close-up? Por un h cabo Buzz? Sí. Notará la narita. Está. Pastará la narita. Dejan. ¡Coca! ¡Gracias! 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 Porque nada sería y ahora al pensar Puedes ver las realidades en mi vida no encontré señal de que fuiste a mi Yo hubo así y te encontrán sorprendidas aunque a mi no me ha hecho de afecto yo no sé qué sigue olvidado ni tampoco he recordado Ay, ¿qué pasó esa silla rota, Marco? ¿Qué es eso? Ay, ¿qué pasó ahí? ¡Mira, el niño Jesús! ¡Papi! ¡Mira, papá, el niño Jesús! ¡Papi, los trajo la verdad! ¡Claro! ¡Porque tú se los pediste! ¡Mira lo que le trajo a Andrea! ¡Mira lo que le trajo a Andrea! ¡Mira lo que le trajo a Andrea, Marco! ¡Un cinco, un alma! ¡Un cinco, un alma! ¡Un cinco, un alma! ¡Un cinco, un alma! ¡Mira! Pero hay cinco solamente ahí. ¡Barby! ¡Faltando 26! ¡Cuidado, abuelita! Tienes sueño, quiero chito, mi niño. ¡Mira, Andréjita! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Mira, Andréjita! ¡Mira, espérate! ¡Ya va, que tú tienes que pegar! ¡Mira, Andréjita! ¡Es atornillado aquí, ya va! ¿Habré el chocolate sí no es Marco? ¡No, nene! ¡No, Marco! ¡No! ¡No va a comer! ¡No seas malo, chicos! ¡Mira, Míralo! ¡Marta! A ver... ¡Mira, no sé! ¿Se lo abren? ¡Claro! ¿Se trabajó niño Jesús? ¡Qué lindo! Marco, aquí, ayúdame. ¡Ah, aquí está, espérate! ¿Qué es eso? ¡Mira, Yisa! ¿Qué es eso, Marquita? ¿Qué bala es esa chica? ¡Es un monstruo! No se lo abrimos después, vamos a ver además, eso es muy complicado. Mira esto, va a dar unas pañas aparte. Vamos a ver qué es eso, papá. Mira, mira, mira. Marco, qué es eso. ¿Qué es, papá? Yo no veo nada, está papá, a ver, porque yo no veo nada. ¿Ya está pasada? ¿Bárbara? Sí, creo que sí. Bueno, trata de pasar. ¿Y aquí qué hago? Quito de la barbilla y sacalo, sacalo. No. ¿Qué es, mamá? ¡Misú! ¡Mi niño Jesús, mamá! ¡Mi primer niño Jesús, mami! ¿Y ahora ya está pasado? ¿Qué es, Marquita? ¿Ya prendió la luz, mami? Sí. Aquí es el muñeco volador. Marco, mira, Marco. ¡Papi! ¿Qué es el qué? El dragón. El volador. El dragón fly. Marco Vinicio. Dos acogas. Qué bueno, ya va. Espérate. Vamos a... ¡Andreas! ¡Gordo! ¡Andreas! ¡Hazla la cabeza más tú, porque se nos va a... ¡Andreas! ¡Mira! ¡Oh, mami! ¿Qué va? Vamos a las seis. ¡Andreas! ¡Andreas! ¡Qué chucherías, papá! ¡Guau! ¡Me gusta mucho! ¡Mira, no! Marquito, abrlo aquí abajo. ¿Qué más habrá traído el niño Jesús? No puede ser que tanto un beso, Marquito. Marcos. Marcos. ¿Qué es, papá? ¿Qué es eso? Ya le he visto. ¿Qué es, mi amor? ¿No lo sabes? Sí, sé. ¿Qué es, mi cielo? Mira. El X-Men. ¿X-Men, no? Sí. Sí. ¿Qué X-Men es este, mi amor? Ese. Bestia. Sí. ¿El bestia, Marcos? Sí. Porque no ves que mira como... ¡Leopardo! ¡Guau! ¡El leopardo! ¿Qué hace todo, mamá? Es como estoy llamando. Ahí hay algo más. Algo bienísimo. Mira. ¡Qué padre, Álvaro! Chiquito también. A ver, ¿qué es eso? A ver. Sí, mi hijo. Marquito. Mira, el Spader. ¡Bapi! ¡El Spiderman! ¡Volteate con tu Spiderman! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! que sabroso, no sabroso no hay que agarrar todo dale la cucharita no hay que agarrar las manos de algo que esta comiendo porque se las mete en la boca los nariz tienen sopa si osea pa' adelante que paso? sopa sopa rica de que hizo la abuela ¿Eh? ¡No! ¿Qué pasa? ¿Come ya la puede? ¡Mira que se asomó! ¡Cómesela! ¡Que se tome una pepita! ¡Que se tome una pepita, papá! Porque a veces se le pasa a una pepita y se la mastican. ¡Uy! ¡Mira que se tome un bello como mastican! ¡Es un viejito más cantorario! ¿Y le encanta? A esa computa de guayana no me la desmascula, no me estáis... ahi le ponen esos botones ahi abuelita es asi el babero que quiere si pero tu uno lo secas con ese entonces le crees que esta bien le has dibujado nada mas ahi no ay se metieron por la nariz no por la nariz no abuela corte los lentes no bodes ya no quieres mas ya te falta poquitico ya va ya vas a terminar me sa agujo poquitico ahi hua hua ¡Mua!